Molestos, engañados, burlados, cansados de tanta espera, fueron algunos de los sentimientos expresados por los venezolanos que a diario pierden hasta 5 horas en cola para comprar alimentos. Consideran un fracaso el tema de la venta de comida en bolsas por parte del gobierno a través de los comités locales de abastecimiento y producción, organismos que por sus siglas le dan el nombre coloquial a las bolsas o cajas CLAP. No, para nada, solamente me llegó una sola vez en diciembre. Vinieron desde enero, en diciembre, no, antes de diciembre fue que vinieron, y es la fecha que todavía no han traído más nada. Y que viene y que viene, pero nunca llega, estamos esperando a ver. Entonces me dijo, bueno no, hace la planilla, la bolsa que venga de esos seguritos que te la vamos a entregar, pero todavía la estoy esperando. Y ahora peor, con la discriminación esa del carnet de la patria. Si no es con el carnet de la patria, tú no puedes tener eso, es una discriminación. Eso es falso, porque por aquí nunca ha pasado esa bolsa, y si llegan, le llegan a los corruptos, a ellos mismos. Para sorpresa de muchos, el presidente Nicolás Maduro aseguró que confía en el programa de venta de bolsas de comida como la panacea a la crisis socioeconómica. Además anunció que se han vendido 5.700.000 cajas de alimentos o bolsas CLAP, que no representan ni la cuarta parte de la población venezolana. Los CLAP no son una caja y una bolsa, carajo, los CLAP es pueblo vivo y activo construyendo la respuesta contra la guerra económica, es amor, los CLAP son amor en acción. Líderes de la oposición denuncian toda una red de corrupción en torno a la compra y distribución de las cajas CLAP por parte del gobierno con dólares a precio preferencial. Incluso en los principales mercados del país y hasta en redes sociales, se comercializan los productos a sobreprecio, todos importados en desmedro de la producción nacional. Imagínense el quiso inmenso que tiene el gobierno con estas cajas, con el precio de estas cajas, porque recuerden, esto lo entregan a los enchufados con dólar a 10 bolívares. Al que no tiene acceso ningún venezolano, pero el gobierno le entrega a estos enchufados este dólar para hacer el negocio redondo con estas cajitas. Según los habitantes del occidente de Venezuela, desde el mes de octubre solamente ha recibido una sola vez el beneficio de la alimentación por parte del gobierno nacional. Estas cajas o bolsas CLAP contienen alimentos para 10 días en el caso de una familia promedio, por lo que según ellos, esta medida es ineficiente para acabar con la escasez y el hambre en el país. Desde Maracaibo, Estado Zulia, Gerard Torres, TV Venezuela.